y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza pero sólo para el que se contenta con lo que tiene porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos si tenemos que comer y con que vestirnos ya nos podemos dar por satisfechos en cambio los que quieren hacerse ricos no resisten la prueba y caen en la trampa de muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han llenado de sufrimiento sus propias vidas no 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 Gracias por ver el video.